3, 2, 1, saquen a la pierna ¡Chacomare! Espírate, porque sé que tienes nivel Oh, espírate Chacomare, golpeo de la cámara Es mi rarez de ser una persona Así me ves, así me ves Yo estoy como rey, aquí me ves No me puedes decir, aquí me ves ¿Entiendes? Yo estoy rapeando donde quieras Tus dos fronteras, mi nivel Ey, se te fuera con aquí me ves Aquí me ves, aquí me ves, a mí me ves A mí me descansó mucha G, que no sé Pero al final los pité con el mismo retrato Y el mismo pincel Pero no lo seguiste, no proseguiste con el pincel ¿Entiendes? Mi hermano, no lo puedo captar con usted Es que estar con esa misma mierda Yo estoy con la vaca, yo con una pincel Ey, tú estás con una pincel ¿Lo viste? Con la G de Bilsen Con la pincel, renegando, tuiteando Por Twitter Como perro bailando el pop Bailando el twister Bailando el twister Que hoy pude decir a rapear Puro Twitter Esto es copiar Rueditear Hijo de puta Puro tweet Tuiteame 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 Era con la de Charleulé Perdón, mi TDA Desde el MP de Chorlet Ey, no importa Tu camarada, churliste Pero no se ve Así que como perro con dos se chorre usted Última Es la última Son esdrújulas Donde quieras rompo la cúpula Hijo de puta Es un círculo Rompes el vínculo Después que yo voy a otra, otra Úrsula Tiempo Tenemos jurado A la Jota